¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los cuatro juegos anteriores de esta final, cuando vemos a McClasky, tres innings, dos tercios, una derrota, cuatro hits, un boleto, dos ponches. Fue en el segundo juego de la final, el saludo de McClasky. Hasta ahora en los cuatro juegos han ganado el juego. Y no solamente que ha ganado el juego, sino que nunca ha perdido la ventaja en el partido. ¡Hit la bola! ¡A terrenos de Andy Chávez! Es un hit de Movistar, la compañía telefónica líder en Venezuela. Movistar, tú nos inspiras. ¡No hay out! ¡Viene Luis Rodríguez! Cuando se hablaba de la teoría de este encuentro, sin duda alguna, que toda la balanza se inclinaba por los tíos, tomando en cuenta que estaba Corey Bailey. En las primeras presentaciones de Corey Bailey, le hicieron 20 episodios. Después vino su éxito en la serie final, con la serie desaguna. Mientras que McClasky tira una bombita y la otra es más bombita. Pero ha tenido actuaciones muy buenas. Ha sido irregular, es la auténtica palabra. Muy buenas y muy malas. Así es. Bueno, la defensa del equipo Magallanes, buscando el doble play en este primer inning, bateando Luis Rodríguez. El hombre que ha estado incendido en esta serie final. Y que mantiene su cadena de partido consecutivo, dando en serie finales, Luis Rodríguez. ¡Lo bueno! ¡Lo bueno! ¡Coca-Cola! De 19-7, y él pegó tres. Rodríguez ya notó una. Atento ahí con Gregor Blanco, hombre de velocidad. Una bola en strike para Luis Rodríguez. Un tremendo guantú, Gregor Blanco corriendo y Luis Rodríguez bateando. Todas las combinaciones de talento que hay allí, tanto en la base como con la mano de Rodriguez. Segunda mala, dos bolas, un strike para Luis. Perdiendo cuatro a cero y perdiendo cinco a una. Libre la pasión del gol de Movilnet, esperando Miguelito Cabrera. Pero ahí estaban tres a cero en la serie, hoy ya las cosas cambian. Eso no quiere decir que no vaya a salir a robar, pero tampoco puede ser tan audaz. O no debes ser tan audaz. Había tomado bastante de Reno y Blanco. Dos bolas, un strike. Hay un out. Excelente guantú, que ocurre con Gregor Blanco en la primera base. Y Richard Paz, quien lo pide. Tres a uno para Luis Rodríguez. La grúa letrada. Está acercado ahí a conversar con Gregor Blanco. Mientras que Henry Blanco va rápidamente a... Las cosas en orden con Tim McCluskey. Si es hora de... Las tuercas, los tornillos, desde temprano. Tú haces tres carreras y no vas a dejar ni siquiera disfrutar por unos minutos. Un batazo grande a la parte derecha del campo. La bola lleva etiqueta de Honrón. ¡Sí! Sacó la bola de Rodríguez. Parecido al de ayer. Berrán Simón dando en la punta. La verdad se fue para la calle. Con ron al hombre de Rexona Formen. Protección, protección para hombres. ¡Hombre! Esto, como un hoy en uno para el gol. Sí. Pegarla ahí. No, y sobre todo en este momento, Héctor. Cuando tú estás tres a cero después de haber perdido. Y no dejan ni siquiera que el equipo contrario disfrute de la alegría. Porque todavía no hay ni un lado y ya tienen dos carreras. O sea que de tres se quitaron un par de un porrazo. Y con Miguel Cabrera y Ramón Hernández allí esperando Turno y Simón. Bueno, pues la teoría de este juego es que realmente lo que se esperaba era que le cayeran a palos a Mati. Lo que pasa es que le dieron los batazos en el primer episodio y ha sido Tori Bailey. Tú sabes que cuando los toreros hacen un pase bonito, un quite bonito, ¿no? Y se dice, oye, ¿qué desplante tan torero? ¿Qué posición tan pelotera la de Luis Daré? Se quedó en el hojón ahí. Y sobre todo después de haber tenido un índice defensivo para él deficiente. Eso es correcto. Ahí estoy viva, ¿no? Recuperarse después, haberse quedado un toque de pelota. Y ahora este cuadrangular. Incluso en el doble play, pero no estuvo bien. También. Que le encimó un poco a Oscar Salazar. Bueno, llegó el imponente, el número 24, Miguel Cabrera. Aquí está el mánager del Magallanes. Miguelito Cabrera bateando por los Tigres de Anagua. Antes del Magallanes, cuando hablábamos con ellos sobre McClashy, decían el único problema, o sea, el problema que tiene McClashy es que cuando le dan, le dan duro. O sea, no es que le dan línea por aquí, un llameado atrás del short, no. Cuando lo batean y es honrón, lo que le pegan y le atacan la boca. Es una bombita tras bombita. Si ayer tiene González, le habían dado siete hits en los tres primeros episodios. Pero le hicieron una carrera. Porque él tiene la fuerza para salir airoso en un momento de apremio. Pero es que McClashy tiene que estar dependiendo de sus comandos. O sea, de colocar la bola aquí, de ponerle la espinita. Decía Carlos A, el término exacto. Porque una cosa es comandos y otra cosa es control. Control de tirar strike, comando de poner la bola donde tú quieres, o viviendo esta gente de Aragua, que si le dé algo donde ellos quieren, te van a demoler. Lo que tiene Madus, lo que toda la vida ha tenido Madus. Para las grandes ligas no es una recta poderosa. Pero pone la pelota donde quiera. Regularmente. Pero un regular largo, o sea, un alto porcentaje. Fíjate que una de las condiciones, por llamarlo de alguna manera, una de las exigencias de él para sus receptores, entre los venezolanos hemos tenido a Eduardo Pérez y a Henry Blanco, es que cuando le hagan la solicitud del picheo, se queden allí como estatuas detrás del plato. Que no empiecen a vencerse como una maca. La pegue con Miguelito, 3 y 2, esperando Ramón Hernández. Primer inning de Aragua. Vierde con Magallanes, 3 por 2. Darío Rivero, asistiendo, pregúntale a Henry si estaba bien, pues la pelota había dado en el cuerpo de Henry, pero creo que dio en la careta. La primera, Cabrera, Sinao, tiene nada más y nada menos que Ramón Hernández. Movimiento, movilización desde el dogout al bullpen de parte del Magallanes. Magrain, va por allí. Machis, Quiñango, Estanga. El equipo completo del Magallanes está de picheo, el relevo se va. Sí, pero ahora va por allá Baker también. Y en pantalla de Benevisión, Sinao, Cabrera en primera y le entra a la caja de bateo, Ramón Hernández. Pelotero que se crece en esta situación es Ramón Hernández. Uno de los grandes en los últimos años en series semifinales y finales, Ramón Hernández. Por ahí en series del querido, a donde ha reforzado a varios equipos. El liderazgo de Tomás. James McGrane está calentando por el equipo navegante del Magallanes, lo vieron en pantalla. El cuadro está para doble play, no hay out. Segunda mala para Ramón Hernández. Ahí está Florento McGrath. Y por el otro lado, Henry León anda un poquito molesto allí con Darío Rivero. Ahí se están hablando los dos, Darío Rivero, hacen con la cabeza diciendo que no. Porque como hablaba Carlos Alberto, la corrupción es muy importante. Y si esos picheos como este de ahora, no lo encanta Darío Rivero, se mete más en problema a McGrath. Dos bolas, un strike. En primera está Miguel Cabrera, no hay out. Dominando los navegantes del Magallanes, tres por dos. El segundo para Ramón Hernández. Miguel Cabrera. Retrasa a Luis Rivas a toda velocidad. No alcanza la pelota Richard Hidalgo, le pone para segunda a Miguel Cabrera. Se barre, anota en segunda. Andy Chávez. El que estaba más lejos de la jugada. Luis Rivas desesperado hacia atrás, no le podía llegar. Richard desesperado hacia adelante, apenas pudo tropezar la pelota. Y Andy Chávez se quedó alerta allí como esperando a ver dónde iba la esférica. La tomó y pudo sacar a out a Miguel Cabrera en segunda. Disfruta una y otra vez de cada jugada. Con Coca-Cola, estamos hechos de béisbol. Tómalo bueno, Coca-Cola. Out 9-6. Salvador momentáneamente, 8-6. Simón batea por los Tigres de Aragua. Con un out y Ramón Hernández en la inicial. Cuadro para doble play. Gana Magallanes, 3 por 2. Uno y una para Randall Simón, quinto y designado. Pueden apreciar allí lo profundo que están los jardineros y movidos hacia la banda derecha. Cuadro para doble play. Simón le da a la parte derecha del campo. Abandona Richard. La bola va a caer en FAO, como pueden apreciar allí. Una bola, dos strikes para Randall Simón. Siete Hiden, 14 turnos, cuatro empujadas, 500 el promedio para Randall Simón. Todas las empujadas ayer. Cuando ha fallado, le ha abierto un hueco al guante que ha atrapado la pelota. Conchado, Randall Simón entrega el segundo out y el turno es para Ronnie Sebeño. No se movió esa pelota. Eso depende de McClacken. Si no se le mueve, ya tú sabes. Sexto y campo corto. Ronnie Sebeño batea con dos outs. El empate en primera. Tiene su primer estrada. Ahí está Ramón Hernández. Ni más ni menos. Representa el empate para Tigres de Aragua en el final del primer inning. Uno y una. Siete Hiden, 31 de por vida en finales. Ronnie Sebeño, 26 con tres impulsadas. El segundo. Una bola, dos strikes para Ronnie Sebeño. Ayer Sebeño se ponchó cuatro veces, pero en el último inning de un puntazo que por momentos parecía que iba a poner a los Tigres en el hong con la carrera del empate en un partido que estuvo perdiendo Aragua 8 a 1. Muy buen engarce de Fran Díaz. Dos y dos. Esperando Alex Romero por el equipo Tigres de Aragua. Rodolfo Hernández. Pasando las señales desde la caja de coach de tercera. Dos y dos para Ronnie Sebeño. Treinta lanzamientos ya para McClasky en este primer inning. Dos y dos para Ronnie Sebeño. Dos auden, primer Hernández. A un batazo a la parte derecha del campo. Cayó la bola. Corta Richard para el segundo Ramón Hernández. Y ahora el empate está en posición anotadora con este batazo de Ronnie Sebeño. Hit de Movistar. La compañía telefónica líder en Venezuela, Movistar. Uno sin tiras. Y este tipo de lanzador como McClasky, cuando ven a los bateadores por segunda vez, o al revés, los bateadores cuando lo ven a él ya en su segundo turno al bate, ya tiene que emplear aún más recursos porque ya los bateadores empiezan a seguirle mejor los pisteos. Bueno, a la hora de tocar Romero, temible line-up del equipo Tigres de Aragua. La bola a hacer strike para Alex Romero, séptimo y Red Fielder. Empate en posición anotadora, la de irse arriba en la inicial 3-0-6. Ocho empujadas, un home run para Alex Romero en la final. Uno y una. Los números que vimos de Romero en finales de por vida. McClasky le han hecho dos. Dos sencillos, un cuadrangular, un boleto, un ponchado. Tiene dos a bordo y Alex Romero. Talentoso joven del equipo Tigres de Aragua bateando, hombre de alto peligro. Alex Romero. Ramón Hernández, con el empate en segunda. Dos bolos, un strike. Ya ves ahí Henry, no se mueve nadie. Delibera el alto mando del equipo navegante. Es ahí en el puente con el capitán Alfredo Pedriche. Dos y dos para Alex Romero. Este mismo primer episodio, ambos equipos. Tanto Magallanes como Aragua han estado reclamándole a Darío Rivero. Pero ahora en este piqueo que vamos a ver. Y estuvo ahí en la esquina adentro del home play. Este lanzamiento de McClasky. Vuelve Romero en dos y dos. Dos a bordo tienen los Tigres de Aragua. Esa es la famosa pelea. El bateador por hacer su zona más pequeña. Y la del catcher y el pitcher de hacer la zona más grande. Y el árbitro en el medio, ¿no? Ramón Hernández y Ronnie Cedeño en circulación por el equipo de Aragua. Con dos outs en el final del primer inning. Tres marcó Magallanes. Dos ha marcado Aragua. McClasky está en la loma. Tres y dos. Hace rato McRain está listo en el bullpen del equipo navegante. ¡Vuelve! Lo tienen en pantalla de Fenevisión. Quinto de la finalísima. Ahí está el tercer strike. Ponchado Romero. Se acabó la entrada. Primer inning del equipo araguaño. Se marca dos. Par de sencillos. Un cuadrangular, un boleto. Dos ponchados. Estamos hechos de béisbol. Toma lo bueno. Toma Coca-Cola. ¡Cuidado! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!